Hola duelistas, encender vuestro juego porque hoy os traigo la actualización de mi deck Blue Eyes Chaos Max concretamente posterior a duelistas legendarios temporada 2, aquella expansión que salió hace un par de meses en la que nos incorporaron a TCG concretamente el dragón del abismo de ojos azules el bichito que nos va a traer la polimerización, que en este caso no llevamos sino la mágica de ritual y que va a tener una serie de efectos más. En el vídeo de hoy os voy a enseñar como jugarlo que otras cartas he metido para implementar la estrategia y que he quitado respecto de la versión anterior como ya sabéis en el canal hicimos un vídeo que veo que lo estáis buscando un montón porque está subiendo un montón de visitas entonces he decidido hacer la actualización como os digo en el vídeo anterior tendréis todos los combos y una explicación más carta por carta de cada una de las que hemos incluido y en el de hoy simplemente nos vamos a limitar a hacer un vídeo un poquito más rápido diciendo simplemente lo que llevamos y haciendo un análisis más rápido y por último dos combos breves. Por aquí arriba os estará dejando el vídeo anterior para que lo podáis ver es incluso una versión más barata que esta ya que solo el del abismo está caro hemos metido también máquinas de bingo y tal entonces podéis ir a ese vídeo, verlo de verdad muy recomendado y después venís aquí y volvemos con la nueva versión así que sin más dilación, intro y empezamos! Bueno familia, como siempre os tengo que recordar suscribiros los que no lo estéis, darle muy fuerte al botón de me gusta compartidlo con todos vuestros amigos y comentarme que os parece esta versión si la jugáis de modo distinto, sé que hay una estrategia que la está jugando a 60 cartas a puro caos, caos me refiero a jugar monstruos de luz y monstruos de oscuridad pero yo prefiero jugarla simplemente a mi versión ritual que es la que a mi más me gusta así que sin más dilación vamos a empezar con el deck profile En primer lugar deberemos llevar 3 copias de nuestro dragón caos máximo de ojos azules que es lógicamente nuestro boss monster, un bicho de 4000 de ataque que se invoca por ritual, que no puede ser seleccionado como objetivo ni destruido por efectos de cartas del adversario y que si ataca un monstruo positivo de defensa le va a infringir el doble del daño de penetración bicho con el que vamos a hacer casi siempre el OTK llevaremos 3 copias del caos máximo En segundo lugar deberemos llevar 2 dragón caos de ojos azules esta es la versión anterior, la original y este bicho también va a tener las características del caos max es decir, no puede ser seleccionado ni destruido por efectos de cartas y cuando declara un ataque cambia la posición de batalla de todos los monstruos del adversario si estaban en ataque pasan a defensa si estaban en defensa pasan a ataque y el ataque y defensa combinados se convertirá en 0 además esta carta cuando ataca uno en posición de defensa infringirá daño de penetración no el doble pero si que le hará pues esos 3000 de daño con lo cual lo ideal es atacar con este pasar todos a defensa hacer un daño de penetración con él y después pegar con el caos max que ya estarán a 0 y hacemos un OTK limpísimo también deberemos llevar en tercer lugar el diable hechizo caliqueño que este básicamente es el buscador dentro de los Incarnation de los diable hechizos básicamente mostramos esta carta invocamos un diable hechizo desde el deck y nos permite tener acceso a ellos en caso de que después de ello no hayamos podido invocar por ritual a la end phase nos comeríamos 2500 puntos de daño pero normalmente cuando lo vayamos a activar es porque realmente podamos hacer un ritual porque tengamos la mágica en mano o el monstruo después tendremos que llevar lógicamente estamos hablando de una blue eyes tendremos que llevar 3 dragones blancos de ojos azules es el monstruo vainilla es en el que vamos a enfocar la invocación por ritual de caos máximo del otro y todo lo que viene siendo ritual así que debemos llevar 3 copias la que sí que he bajado a 2 copias es el dragón blanco alternativo de ojos azules me parece que a 2 es más que suficiente 3 llega a brickear os recuerdo que estamos hablando de blue eyes también conocido como brick eyes con lo cual cuantos menos monstruos de nivel alto podamos llevar para hacer la versión competitiva mejor yo creo que con 3 dragones blancos y 2 alternativos es más que suficiente en tercer lugar ya pasamos al dragón del abismo de ojos azules este nuevo bichito que es una burrada básicamente dice si esta carta es invocada de modo especial podrás añadir a tu mano una mágica de ritual o polimerización desde el deck después durante tu end phase puedes añadir a tu mano un monstruo dragón de nivel 8 o mayor en el deck y además dice podrás desterrar esta carta en tu cementerio todos los monstruos dragón de nivel 8 o mayor que controles ganan 1000 de ataque solo puedes usar cada efecto una vez por turno y solo puedes activarlos mientras dragón blanco de ojos azules esté en tu campo cementerio es decir, lo ideal es usar el arte de ritual avanzado para sacar uno de nuestros rituales en ese caso ya tendríamos un dragón blanco de ojos azules en el cementerio y utilizar esto por ejemplo como coste de un canjear o bien de un melody y después invocarlo con la mágica que será el retorno cuando lo invoquemos con retorno nos añadiría a la mano la mágica de ritual que será en este caso la forma del caos o bien otro arte de ritual avanzado y seguiríamos haciendo combo después os explicaré un par de combos con él para que veáis como funciona así que con uno es más que suficiente más que es una carta que ya está bastante cara después vamos a tener que llevar tres manjus de las 10.000 manos en este caso es nuestro buscador va a ser también normalmente nuestra invocación normal cuando esta carta se invoca de modo normal o por volteo podrá añadirte a la mano un monstruo ritual o una mágica de ritual en el deck la mayoría de las veces a lo que van a intentar tirarnos as para que nos pare en el combo y no podamos seguir continuando con lo nuestro pero de verdad tres tenéis que llevar porque es la mejor carta buscadora de ritual después pasamos a los diablechizos en este caso todos hacen lo mismo se muestran en este caso o bien una mágica de ritual o un monstruo de ritual se invocan ellos junto con otro desde el deck y el que invoquemos desde el deck será la pieza que nos falte para o bien obtener una mágica de ritual o un monstruo de ritual entonces deberemos llevar dos veranieca dos talismandra un libro piedra y un lápiz plúa este es el que cuando se invoque especial nos va a añadir una mágica de ritual este nos va a añadir un monstruo de ritual este nos va a añadir desde el cementerio una mágica de ritual y el velañ y el lápiz pluma un monstruo de ritual desde el cementerio estos dos desde el deck estos dos cosas desde el cementerio esto sería lo que llevaríamos en cuanto a los monstruos en cuanto a lo que respecta a las mágicas y trampas vamos a llevar tres artes de ritual avanzado básicamente mientras tengamos el monstruo de ritual en la mano la activamos mandamos un dragón blanco de ojos azules al cementerio e invocamos desde la mano al caos máximo o al segundo en este caso entonces tres artes de ritual avanzado muy necesaria después solo vamos a tener que llevar una sola forma del caos con una es más que suficiente porque nosotros vamos a tratar de sacar siempre el arte de ritual avanzado y la forma del caos será un poco más secundaria si bien esta la vamos a poder buscar con la máquina de bingo en este caso sacrificaríamos monstruos en la mano o campo o desterraríamos del cementerio un dragón blanco de ojos azules y con ello ya simplemente sacaríamos a cualquiera de nuestros dos rituales una forma del caos después llevaremos triple de la melodía del dragón que se despierta en la versión anterior me parece que la había bajado he estado un tiempo jugándola dos copias pero realmente me he dado cuenta de que es una carta que necesitas llevarla a tres porque es tu buscador descartas una carta cualquiera y añades a la mano hasta dos monstruos dragón con tres mil de ataque o más y dos mil quinientos de defensa o menos en el que puedes buscar el alternativo te buscas el dragón blanco te buscas los rituales te buscas cualquiera con lo cual es realmente bueno y además nos va a permitir hacer ese descarte del abismo para después invocarlo posteriormente con lo cual Melody tiene que ir a tres la que vamos a llevar a dos es la máquina de bingo veis que cosa más bonita de carta por favor que bonita la máquina de bingo vamos es muy buena dice muestra tres cartas de tu deck que cada una cumple al menos uno de los requisitos uno de los criterios perdón listados abajo tu adversario elige al azar uno para añadirte al humano y barajas el resto al deck y solo puedes activar una máquina de bingo por turno que cogeríamos o monstruos ojos azules cuando dice monstruos ojos azules podremos incluir al blue eyes normal al vainilla podremos incluir al del abismo podremos incluir cualquiera de los rituales también el alternativo con lo cual nos busca cualquiera de ellos y también podemos buscar una magica o trampa que liste específicamente dragón blanco de ojos azules o dragón de ojos azules definitivo excepto máquinas de bingo es decir la forma del caos con lo cual muy buena para buscarnos lo que en cada momento necesitemos y como por ejemplo el blue eyes normal llevamos tres copias podemos incluso buscar las tres si queremos un ritual podemos coger el ritual y podemos coger también el alternativo de verdad muy buena carta para búsqueda muy buena además que por ejemplo si nos paran esta pero tenemos todavía melody pues podremos activar melody en tercer lugar deberemos llevar el retorno de los señores del dragón en este caso lo he dejado a dos copias esta es la que vamos a usar para invocar desde el cementerio un dragón blanco de ojos azules un monstruo nivel 7 u 8 que será concretamente el del abismo como luego lo veréis en los combos y además nos va a servir de protección del cementerio porque cuando el oponente nos vaya a intentar destruir por algún efecto a nuestros dragones o incluso por batalla simplemente en el cementerio la destraremos y evitaremos esa primera destrucción con lo cual el retorno está muy bien con dos copias es más que suficiente sí que vamos a tener que llevar tres es el canjear también una máquina de robo brutal descartamos un monstruo de nivel 8 y robamos dos cartas y ya habéis visto la cantidad de ladrillos que llevamos con lo cual la he estado jugando a dos copias pero creo que a tres está mejor porque ya os digo es la máquina de robar que tenemos junto con el melody y la máquina de ping y por otra parte una serie de cartas que estoy llevando a uno os explico estoy llevando la unión hacia la fuerza es una mágica continua que dice cuando invocas por ritual o fusión usando dragón blanco de ojos azules podrás seleccionar una carta contra el adversario o que esté en su cementerio y la destierras o sea una vez por turno vamos a poder desterrarles invocamos por ritual una carta al oponente o de su cementerio con lo cual es muy buena y luego además puedes mandar al cementerio esta carta boca arriba en el campo y después seleccionar un monstruo normal de nivel 7 o mayor de tu cementerio y lo añades a la mano o lo barajas al deck solo puedes usar cada uno una vez por turno de verdad una carta muy muy buena deberemos llevar también un espejo de dragón lógicamente porque como veréis parte de las cartas que llevamos de extra deck serán fusiones y por tanto necesitamos o bien una polimerización o una carta que sea semejante en este caso el espejo de dragón es mejor porque invocamos por fusión desde el deck extra un monstruo de fusión de dragón desterrando los materiales de fusión y estados en el campo o cementerio no nos permitiría la mano pero como habéis visto que vamos a hacer muchos descartes vamos a poder usar siempre o casi siempre desde el cementerio llevaremos también unas espadas de luz ocultadora en este caso porque la activamos y se quedan activadas tres turnos tenéis que tener en cuenta que este deck va a hacer un OTK en un turno entonces todo lo que sea poner los monstruos del oponente boca abajo en defensa es bienvenido en una versión inicial de este deck se pueden jugar a tres incluso pero con una ahora es más que suficiente porque llevaremos espadas de luz ocultadora y también llevaremos un espía de 100 como en el video anterior no os había recordado los incarnation los diable hechizos mientras estén en el campo no vamos a poder usar nosotros el extra deck entonces solo vamos a poder tirar con el main el espía de 100 permite seleccionar un monstruo de los monstruos y darle su control al oponente con lo cual le podremos dar uno de los diables hechizos en defensa con 0 de ataque y 0 de defensa pegar con nuestro caos max y hacerle 8000 de daño de repente como ya os dije en el video anterior el espía de 100 es mejor que el intercambio de criatura porque el intercambio obliga a seleccionar dos bichos aunque selecciona al oponente pero hay monstruos que no se pueden seleccionar mientras que el espía de 100 seleccionaremos nosotros simplemente a uno de los diables hechizos y le daremos el control con lo cual es muy bueno y por último la única trampa que llevo en el deck que me parece una burrada es la criatura de la destrucción definitiva esta trampa dice selecciona un monstruo ojos azules que controles este turno ese monstruo boca arriba no es afectado por efectos de cartas excepto los suyos propios y no puede ser destruido en batalla además cualquier monstruo del adversario con el que batalle es destruido al final del damage step mientras esta carta está en el cementerio sin bocas de modo normal o especial un dragón blanco de ojos azules puedes colocar esta carta pero desquiérrala cuando deje el campo y solo puedes usar este efecto una vez por turno no me digáis que esto lo activamos en relación con un caos max y esto es brutal pues esta solo estoy llevando uno porque tiene ese pequeño recobri desde el cementerio y en una versión avanzada no me importaría llevar incluso dos porque es una trampa realmente buena esto sería todo lo que llevamos en cuanto a las mágicas y trampas vamos a pasar con el de que extra en cuanto a las en primer lugar por lo que respecta a las fusiones eso si antes de comenzar suscribiros que os lo tengo que recordar suscribiros todos que estamos creciendo un montón vamos a pasar entonces a las fusiones empezaremos con el neodragón de ojos azules definitivo el que nos va a permitir hacer más de un ataque en un turno después llevaremos también un dragón definitivo alternativo de ojos azules que es el que nos va a permitir hacer esa destrucción llevaremos también un trisula el dragón de la prisión helada que nos va a permitir desterrar una de nuestro deck una de la parte superior del deck del adversario y una de su deck extra con lo cual está por ejemplo hasta ahora que se podía jugar calamity si se podía jugar sexal esto nos quitaba sexal pero bueno ahora nos va a quitar otras piezas que sean importantes dentro del deck extra del adversario además es importante que esta se invoca de fusión por contacto y no necesitamos siquiera la mágica de fusión a nuestra en cuanto a los x y z llevaremos también un número 97 dragoblion todos los que yo os vaya a decir ahora dentro del deck extra no os voy a explicar en concreto porque ya os lo expliqué en el vídeo anterior simplemente deciros que es muy buena carta el número 97 que nos va a permitir hacer una invocación especial desde el cementerio de alguno de los monstruos número con lo cual es muy buena carta pero os digo que todo lo que yo os vaya a decir el deck extra es susceptible de cambios porque al final el deck extra no lo necesitamos tanto como en otros decks o sea que podéis jugar estas o podéis jugar otras distintas un número 97 llevaremos un caballero dragón divino felgrant para negar los efectos del monstruo del adversario llevaremos también un dingirsu el orcus de la estrella vespertina en este caso porque nos va a permitir mandar al cementerio una carta contra el adversario o acoplar a esta carta uno de los monstruos máquina que sean desterrados como material dentro del oponente por su propio efecto pero igualmente dingirsu es muy bueno en esta vil llevaremos también un neodragón fotónico de ojos galácticos dentro de los rango 8 que llevaremos también un dragón fotónico de armadura completa de ojos galácticos un número 62 llevaremos también un neodragón cifrado de ojos galácticos y un número 90 señor fotónico de ojos galácticos también llevaremos un número 38 que es el que nos va a permitir la negación de mágicas y trampas muy bueno o sea de todos este sí que sí que lo tenéis que llevar y un sello hierático de las esferas celestiales y estaréis diciendo aquí hay pocas cartas efectivamente porque me faltan tres bueno me faltarían dos pero os digo aquí podríais poner concretamente al dragón explosivo de dos cabezas y luego por aquí abajo se estaréis dejando que podréis llevar también al cifre blade y también al cifre dragon en cuanto al side deck chicos es bastante sencillo como siempre esto depende del meta actual depende de los decks con los que nos vayamos a enfrentar y por supuesto susceptible de todos los cambios o sea si lo anterior del deck extra se podía modificar el side deck es a vuestro gusto pero a mí en este deck yo estaría llevando como side deck tres nibirus el set primitivo para parar aquellos decks que sean combo llevaría también tres impermanence para baitear un poquito al oponente en caso de que lo considere necesario y llevaría dos kaijus gameziel para quitarle monstruos importantes al oponente ya sea un dragón ya sea cualquier bicho que no lo podamos quitar directamente con el alternativo que no podamos quitarlo con el chaos max que ya es difícil pero bueno también habréis visto que la versión que os he dado deja muy poquito espacio para hacer side deck pero bueno aún se podrían quitar cosas entonces llevaríamos dos gamiciel yo llevaría dos artefactos lancea por aquello de parar un poquito el cementerio en combinación también con dos didicraw ha habido decks en los que he estado llevando tres lanceas o solo tres cuervos pero creo que dos y dos es una combinación bastante buena y luego para destrucción de mágicas y trampas del oponente ya habéis visto que no llevamos ni ciclón siquiera de main y al haber quitado al espíritu del dragón blanco pues nos quedamos con la posibilidad de que nos planten una mina y no podamos ni siquiera pegar que es la parte fuerte de este deck con lo cual llevaríamos dos ciclones y un polvo de plumera de la arpía para destrucción de aquellas mágicas y trampas del oponente esto sería lo que yo llevaría de side deck chicos así que vamos a pasar a cuatro combos muy rápidos bueno familia ya está el deck bastante barajado vamos a robar cinco cartas y después otra tener en cuenta que es un deck para salir segundo y a ver que combos hacemos una, dos, tres, cuatro y cinco en primera mano habríamos robado un blue eyes un alternativo un canjear diable hechizo y el manju bastante bien y de segunda mano además otro canjear lo primero que tendríamos que hacer sería mostrar al dragón blanco de ojos azules para invocar el alternativo así esto ya lo tenemos en campo y podemos después usar el canjear con este mismo para hacer otros efectos entonces primero haríamos después el canjear descartaríamos un dragón blanco y robaríamos dos cartas una y dos por supuesto en el caso de que no nos hayan tirado una as al canjear después haríamos manju para buscar ¿por qué? pues porque hemos conseguido robar un dragón del caos máximo con lo cual con manju nos vamos a buscar una mágica de ritual que en este caso sería arte de ritual avanzado activaríamos arte de ritual avanzado mandando al cementerio otro dragón blanco que está aquí para poder invocar desde la mano al dragón caos máximo de ojos azules después podríamos usar el retorno para invocar desde el cementerio al dragón blanco de ojos azules teniendo en cuenta que tenemos estos dos que son dragones y que ya tenemos al dragón caos máximo de ojos azules los podríamos usar para fusionar por contacto al dragón explosivo de dos cabezas que como ya habéis visto no lo tengo en físico estoy pendiente de conseguir pero os lo dejaré por aquí arriba no sería un mal combo y con eso pegaríamos y haríamos bastante pupa vamos a hacer un segundo intento vale vamos a ver que tal hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 entonces sacaríamos el caos max el manju el talismandra melody y un canjear vale y si fuéramos la segunda mano el dragón del abismo bien vale es una mano bastante buena vale con esta mano tenemos para hacer muchas cosas primero para evitar las ases yo haría diable hechizo talismandra que nos permite mostrar un monstruo de ritual en la mano es decir mostraríamos al caos max invocaríamos al talismandra junto con otro desde el deck que en este caso sería el velañeca el velañeca el cual nos va a añadir a la mano una mágica de ritual en el deck concretamente arte de ritual avanzado vale ya teniendo esto en mano tenemos muchísimas cosas para hacer ahora podríamos hacer melody podríamos hacer directamente arte de ritual avanzado mandando al cementerio un dragón blanco y preparando la posibilidad de hacer el posible posterior efecto del abismo mandaríamos esta y podríamos invocar desde la mano al dragón caos máximo con lo cual ya tenemos un dragón blanco en el cementerio podremos activar efectos de este tenemos al caos en el campo podríamos invocar manju que nos añadiría o bien una mágica de ritual o un monstruo de ritual pero creo que antes podríamos hacer canjear porque nos robaría dos cartas no necesitamos tanto ya dragón blanco en mano como activar un canjear descartando un monstruo de nivel 8 para robar dos cartas barajaríamos de acuerdo y robaríamos dos una y dos y hemos cogido un alternativo y unas espadas activaríamos espadas para voltear todos los monstruos boca abajo o bien incluso podríamos usar las espadas de descarte con el melody activaríamos las espadas de descarte con el melody y nos podríamos añadir a la mano mismamente un bicho de estos y también un dragón blanco con lo cual ahora mismo podríamos mostrar el dragón blanco invocar el alternativo que nos permite hacer un efecto de destrucción del oponente y aún podríamos invocar digamos el manju para añadirnos otra mágica de ritual para el turno siguiente que pasa que ya no tendríamos campo si dejamos esto así le damos turno al oponente y el oponente no le hemos conseguido matar este turno con lo cual nos quita por ejemplo nos quita un talismandra que es algo que podría atacar después de que nos hayan destruido el talismandra robamos nosotros y robamos un retorno en este caso podríamos activar retorno invocar desde el cementerio al dragón del abismo de ojos azules y cuando se invoca nos esta es ir al cementerio cuando se invoca nos añadiría a la mano una mágica de ritual que sería concretamente pues por la forma del caos o lógicamente el arte de ritual avanzado que es el que nosotros siempre vamos a ir buscando más entonces ahora yo podremos activar simplemente arte de ritual avanzado mandando al cementerio el otro dragón blanco que nos quede en el deck que sería este para invocar a este y fijaros que campo más bonito atacamos pasamos todo a defensa o ataque en función de los que los tenga pegamos con un 8000 este es un 3000 que cada turno podemos hacer una destrucción y tenemos por último también al abismo durante la end phase con este podremos añadirnos a la mano un monstruo de nivel 8 mayor desde el deck con lo cual para el turno siguiente si por ejemplo nos han destruido el alternativo para el turno siguiente durante nuestra end phase nos podremos añadir otro alternativo aquí para durante nuestro próximo turno volver a enseñar y volver a invocar otro alternativo y en el caso de que nos destruyan el del abismo simplemente podremos desterrar esta carta en el cementerio y todos los monstruos dragón de nivel 8 mayor que controlemos ganan 1000 de ataque con lo cual esto sería un 5000 esto sería un 4000 esto sería un 4000 no me digáis que no es una maravilla de verdad a mi me parece un deck precioso pues hasta aquí el video de hoy familia espero que os haya gustado de verdad es uno de mis decks favoritos por tanto por el arte que tiene como por el OTK tan limpio que tiene la capacidad de hacer así que como ya os digo espero que os haya gustado estamos aquí para todo lo que necesitéis sabéis que tenéis el link de mi discord en la descripción de todos los videos es completamente gratuito os podéis suscribir que también es completamente gratuito y deciros que por supuesto estoy organizando torneos bastantes torneos con lo cual meteros a mi discord y tendréis más noticias un saludo y nos vemos en el próximo video